Luego del difícil temporada de este año, en los productores de papaya tuvieron que replantar hasta cuatro ocasiones las huertas debido a la intensa sequía y a las pocas lluvias que se han registrado hasta la fecha, no será sino hasta mayo de 2017 cuando se podría incrementar la superficie de este cultivo en los diversos puntos del estado en donde se produce. De ello dio cuenta el presidente no gubernamental del Comité Nacional del Sistema Producto Papaya, Gustavo García Cuevas, quien precisó que continuarán con una superficie aproximada de 2.000 hectáreas y aunque ciertamente reiteró, actualmente no se piensa en sembrar más si se está analizando el crecimiento de la superficie. Pero agregó que ello será un periodo estratégico el año próximo, ya que sería casi a mediados, ello a fin de poder aumentar la producción de fin de año por los últimos dos años que se ha tenido que mejorar el precio de esta época, justamente. Gustavo García recordó que ante la falta de humedad de los suelos, los productores requirieron aplicar productos especiales a los huertos para evitar la malformación de la fruta, asimismo en alrededor de cuatro ocasiones en los que no se logró el adecuado desarrollo de los árboles, se tuvo que replantar las huertas para conservar la misma superficie, de esta forma reiteró que se incrementará el próximo año.